Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Núñez, soy orgulloso Atomy desde Rivadavia, Mendoza, Argentina. Los saludo a todos, bienvenidos. Y en esta ocasión quería hacer este video medio loco para invitarnos a todos ustedes, a todos. A todos ustedes que están ahí de aquel lado, mirando este video, a sumarse a este equipo que se llama Atomy. Es una gran propuesta a futuro, es algo muy futurista porque estamos vendiendo sueños, estamos vendiendo visión. Este gran proyecto viene a Argentina próximamente y lo que estamos haciendo es invitarlos a ustedes, principalmente todo lo que es Argentina, al mundo. Y mi locura en este momento es invitarlos a que se sumen, quiero armar un equipo de mil personas. Nos falta poco, nos falta poco, mucho trabajo. Es una meta que me he puesto de acá a marzo, a sumar gente que tenga visión, que tenga sueños, que quiera un ingreso extra, que quiera hacer algo distinto. Esto se trata de una compañía donde trae productos de calidad absoluta, precio absoluto, donde lo puedes comprar en cualquier lado. En este caso no sería a través de tu tienda virtual, donde compras los cepillos, perfumes, champú. Todo lo que usas a diario en casa, que lo hagas a través de tu oficina virtual de Atomy, donde lo vas a consumir, lo vas a probar, lo vas a recomendar a tu familia y amigos. Y así se voy armando el grupo de consumidores o personas que también tengan esta oportunidad de negocio. Vuelvo a repetir, es a futuro. Esto es aprender, crecer y cambiar todos los días, porque te capacitamos, te orientamos, te ayudamos a que veas esta visión. Entonces la idea es invitar, como te dije, a toda Argentina a que nos ayuden, a que se sumen al equipo. Porque mientras más rápido tengamos un equipo fuerte, más rápido llega Atomy Argentina. Entonces esto es algo sencillo, algo fácil, lo hacemos todos los días. Es recomendar, decir, mira, llega esta compañía con unos buenos precios, una buena calidad y la idea es que te sumes al equipo. ¿Sí? Es un multinivel que trabajas todo a través de redes sociales. Vas a tener tu oficina y tu tienda virtual. Vale, cero inversión. ¿Escuchaste bien? Cero inversión. No tenés que pagar absolutamente nada, ni consumir grandes cantidades. No, solamente lo que vas a usar. Un día necesitas cepillos, encargas cepillos a la oficina, te llega a tu domicilio, pides jabón, pides champú, pides crema. Lo que vos quieras, solamente lo que vos quieras. Acá no se le exige absolutamente a nadie, porque lo que buscamos son consumidores inteligentes. Esto es una compañía que tiene un aporte y un apoyo importante de CAERI, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica, junto a Colmar BNH, que elabora y fabrica los productos de Atomy. Lo bueno de esto es que tiene la filosofía de Mastich, prestigio, más producto. Tenemos también todo lo que es, como te dije, calidad y precio absoluto. Productos no vas a conseguir en ningún lado. Y sabés que también, por otra parte, con estos productos podemos ayudar a las personas con cáncer, con diferentes enfermedades, a salir adelante. Porque son totalmente productos que acompañan al medio ambiente, productos naturales, de uso cotidiano. Y la idea es eso, es crecer con algo distinto. Y lo otro que tiene la compañía es que cada país que abre va adquiriendo productos de ese país también. Entonces, acompañanos, sumate al equipo. Ahí abajo tenés el número de WhatsApp mío, comunícate, te informamos, te quieres sumar. Acordate, mi propuesta, mi meta es sumar mil argentinos a este gran equipo llamado Atomy. Acompañanos, sé parte, aprende, crece y cambiar. Soñá, soñá en grande, porque se puede. Te puedo decir, porque tenemos muchos testimonios de otros países que ya están trabajando, porque están más de 18 y queremos ser el próximo nosotros, Argentina. Argentina quiere ser Atomy, así que sumate. Bienvenido. Muchas gracias por la atención, el mejor de los éxitos. Y acordate, si sos un emprendedor loco como yo, querés hacer algo distinto, te invitamos, solamente eso, te invitamos. Cualquier otra información, nos escribes al WhatsApp. Muchas gracias por tu atención. Éxitos.